Uno de los hogares para ancianos que tiene San Luis es el Clodomira Costa. Allí se brinda atención a 41 adultos mayores las 24 horas del día. La rutina diaria. Los convenios que tenemos con el INDEL, Cultura, Educación, algunas escuelas. Nosotros desarrollamos la biblioteca municipal, desarrollamos actividades acá con los abuelitos. Donde, para tratar por lo menos de mantenerlo activo, porque no solamente el descanso físico que ellos tengan acá, sino la actividad. Porque la inactividad también constituye un riesgo para la salud de ellos. Escucha por aquí que está la rehabilitadora haciendo el ejercicio en matutina. Por lo menos hay un grupo que se van incorporando, es decir, en un día se incorpora uno. Lo hacemos en días alternos, independencia, y incorporamos un día a un grupo, otro día a otro grupo. Y se van, es decir, incorporando a esas actividades matutinas en función de mejorar su estado de salud. En el hogar se les asegura a los abuelitos una vida sana. Cuentan además con los medicamentos necesarios para cada patología. Los medicamentos para los abuelos que tenemos institucionalizados, incluso los semi-internos. Es decir, aquel medicamento que hoy llevan, lo tenemos en la institución, contamos con ese medicamento. Y bueno, tratamos por todos los medios de brindarle la mayor atención dentro de las posibilidades reales que tenemos acá en la institución. ¿En cuanto a la alimentación, la nutrición? Hoy la alimentación se comporta de forma satisfactoria. Hemos estado recibiendo, por lo menos en los últimos meses, que se ha mantenido de forma estable, con su balance estable de proteínas, viandas, carbohidratos. Hoy están recibiendo sus seis comidas con toda la calidad y con buena aceptación por parte de ellos. El hogar Clodomira Costa de San Luis es alternativa del Estado cubano para acoger y cuidar a adultos mayores. Grisel Pupo, Canal Cubano de Noticias.